Buenos días, tardes o noches, dependiendo del lugar de donde nos estén viendo, a continuación les traemos esta impactante noticia y por favor dinos qué opinas al respecto. Amigos, la posibilidad de que el patriota de los Estados Unidos sea acusado podría sentar un precedente. Este sentimiento de dolor que tenemos, de que alguien tan honesto como el titán, sea cuestionada su integridad con el fin de desacreditarlo, de manchar su honra y de tratar de hacerle creer al país una imagen errónea de él, y todo con el fin de opacarlo en las próximas elecciones, eso es muy triste y antiético. Recalquemos amigos, que a nadie le gusta que lo llamen a la corte para ser juzgado por un crimen que no hizo y mucho menos que lo acusen de desacato, y la verdad apesta amigos aún más, cuando es el expresidente, el patriota. Pero afortunadamente, surgió una propuesta para resolver todos estos problemas de una forma más ágil, sin ocasionar muchos daños a la integridad y buen nombre del patriota, y es la propuesta del juez Artur Engoron, de retirar la acusación de desacato, a cambio de una fuerte multa a unos 110 mil dólares. Pero tampoco nos olvidemos amigos, que esto no termina ahí, ya que el expresidente, el patriota, tendrá siempre que acudir a la citación estada por el tribunal que sigue el caso. El juez Artur Engoron, decidió que si la defensa del exmandatario ofreciera más pruebas de que realmente intentó asistir a la citación y le fue imposible acudir a principios de este año, debido a su apretada agenda, retiraría los cargos en su contra. Bueno amigos, llegamos al final de esta corta, pero positiva y sustanciosa noticia, y nos despedimos con el anhelo de ver tus comentarios, dinos qué opinas de la decisión del juez, será que estaba demorado el juez para tomar esa decisión. Estaremos atentos a tus opiniones. Muchas gracias.